El patito chiquito No quiere ir al mar Porque en agua salada No puede nadar El patito chiquito No quiere ir al mar Porque en agua salada No puede nadar La señora de D.P.E. La mujer de Richard Barton La señora de D.P.E La mujer de Richard Barton Se la pasa suspirando El patito chiquito No quiere ir al mar Porque en agua salada No puede nadar El patito chiquito No quiere ir al mar Porque en agua salada No puede en la rueda Bueno, 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 bueno ¿Y eso te dice? El patito chiquito no quiere ir al mar Porque en agua salada no puede nadar El patito chiquito no quiere ir al mar Porque en agua salada no puede nadar Una vez yo vi al baile, mi gorena me encontré Una vez te vi un baile, mi gorena me encontré Y sorprendo me decía Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor ¡Guapa! ¡Guapa! Muevelo, 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 muevelo ¡Guapa, guapa, guapa! ¡Guapa! ¡Guapa, guapa, 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 ay me la la el pie por andar bailando a curria como una linda chiquilla me quema caida me la suena rapi ay me la la el pie 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 por andar bailando a curria como una linda chiquilla me quema caida me la la el pie ay me la la el pie ay me la la el pie ay me la la el pie guapa 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 seguimos gozando salud pero en palme sonora y dice que dice guapa hey 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 guapa 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 y dice que dice por andar en la quebrada como una linda chiquilla me quema caida me quema caida ay ay gracias ay 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 guapa 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 y dice que dice ay 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 gracias contenta y feliz y gracias a toda la gente que nos ha apoyado por tanto tiempo gracias a toda la gente bonita de sonora a la gente bonita de hermosillo a todos a todos ustedes muchas gracias y pues esta noche les esperamos esta noche vamos a estar con todo el ambientazo de tropical del bravo mas bastantes grupos que nos van a acompañar por ahí con un bailazo tremendo betito me la llevas de vago muchas giras trabaja mucho lo que hace estados unidos vamos mucho también para para el estado de veracruz el estado de por allá de el por allá para tampico para la ciudad victoria para el lado de matamoros este andamos también mucho por acá para el lado de san mi potosí pero ahorita andamos en estados unidos exactamente estrenando material que onda como te esta funcionando bueno traemos este disco de voy a ebrar que se llama hombre pobre pues esta funcionando bastante bien nos esta dando mucho gusto por allá por phoenix arizona a quien mando un saludo a toda la gente bonita de phoenix le mando un saludo también a mis amigos de tuxuan por allá un saludo para ellos un saludo para la gente de nogales también un saludo para ellos y pues esta funcionando muy bien vamos a estar por allá próximamente por allá nos vamos a ver y pues felices y contentos porque esta funcionando bastante muy bien en monterrey en pues en houston por allá tenemos en houston texas en san antonio todo eso te presentas hoy aquí en hermosillo después de hermosillo que sigue para beto hernández va a seguir su festejo en algunas otras ciudades o que vamos para el estado de florida la florida vamos para allá para miami vamos a estar un fin de semana también por allá y después ya regresamos para patuxo en arizona vamos a hacer un poco de historia aquí aprovechando que esta mi compadre beto hernández aquí cuantos discos y a cuanto material tenemos grabados 74 discos este del patito es nuestra más reintegración también donde la hicimos aquí en hermosillo este disco lo grabamos aquí en hermosillo de estos 74 materiales a que tu digas con este disco me identifico mas o alguna rola en especial que significa algo para ti no se para tu trayectoria pues el tau tau de plano el tau tau el tau tau y pequeño y frágil ahí esta pues son los exitos que ha hecho mi compadre beto hernández y mientras los vamos a dejar con otra rolita así como que te estas quemando a fuego lento el es beto hernández y su tropical el bravo aquí en fuerza grupper es lo mas nuevo y nuevo que trae este vato agua en mi copa brinquele no me importa que la gente diga no me importa que la gente diga no me importa que la gente diga era todo lo nuestro ella se quedó de la ala hacía mucho tiempo no sabia de mi después que todo acabo por completo yo no supe de su vida ni ella de la mia cuando me despedi Sentí rabia, sentí gran tristeza Cuando vi que ella llegó tan bella Simulando bajé la cabeza Pa' evitar que yo otra vez me viera Y esa boca que una vez fue mía Tan lejana a nadie en ese momento Y eso que me hizo feliz un día Hoy me hace morir a pego lento El dolor me dio mirarla esa noche Si yo lo hubiera sabido Nunca hubiera ido para esa reunión Tienes muchachas que tú no conoces Eso me dijo un amigo Y quedé sorprendido cuando ella llegó Mi amigo ignoraba todo lo nuestro Ella quedó confundida Hace mucho tiempo no sabía de mí Entonces que todo acabó por completo Yo no supe de su vida Ni ella de la mía cuando me despedí Sentí rabia, sentí gran tristeza Cuando vi que ella llegó tan bella Simulando bajé la cabeza Pa' evitar que yo otra vez me viera Y esa boca que una vez fue mía Tan lejana a nadie en ese momento Y eso que me hizo feliz un día Hoy me hace morir a pego lento Claro Y así llora Compadre Meyer Y así sufre Tremendo Ramón Gracias Y dice que dice Un saludo para mis amigos por ahí Quiero enviar un saludo Para mis amigos en los Medina Un saludo por ahí estuvimos comiendo esta tarde Saludos para ellos Para Norberto Medina Y toda la gente por ahí Saludos hasta la noche Los esperamos en el baile No soy un hombre pobre No lo puedes negar Que bella tiene plata Y pide casarte conmigo Pero soy honrado Tengo más seguridad Porque nadie sabe Como les han enriquecido La plata Es un lujo Es la vida La muerte A todos nos de pareja Por eso Ben Fernández Es un pobre Y jamás Nunca, nunca Sea compleja Por eso Ben Fernández Es un pobre Y jamás Nunca, nunca Sea compleja ¿Se aclaró Cariño Seguimos gozando Yo soy un hombre pobre, no lo puedes negar Como ellos tienen plata, impiden casarte conmigo Pero soy honrado, tengo más seguridad Porque nadie sabe cómo se han enriquecido La plata es un lujo en la vida, la muerte A todos no se pareja por eso De Fernández y su pobre hija más Nunca, nunca se compleja Yo soy un hombre pobre, no lo puedes negar Como ellos tienen plata, impiden casarte conmigo Pero soy honrado, tengo más seguridad Porque nadie sabe cómo se han enriquecido La plata es un lujo en la vida, la muerte A todos no se pareja por eso De Fernández y su pobre hija más Nunca, nunca se compleja por eso De Fernández y su pobre hija más Nunca, nunca se compleja ¡Gracias! Gracias Ay amor, amor, amor Cuando miro tu cara bonita Me parece que estoy viendo al cielo Porque miro a la luz de la luna Y el fulgor de ese par de luceros Que nunca por amor ha sufrido Nunca diga que está enamorado Que el amor es un gran sentimiento Y es lo que contigo me ha pasado ¿Cómo podré decirte todo lo que yo te quiero? ¿Cómo podré explicar para que entiendas Que tu amor es mi vida? Tu amor es mi vida, ya lo sabes Empezando a querer y es muy tarde Pues enferma hasta la voluntad Y tus ojos, pedazo de cielo Siempre me hacen sufrir y llorar Que nunca por amor ha sufrido Nunca diga que está enamorado Que el amor es un gran sentimiento De lo que contigo me ha pasado Amor, amor, amor Como la quiero Bonita Cuando miro tu cara bonita Me parece que estoy viendo al cielo Porque miro a la luz de la luna Y el fulgor que se para de luceros Que nunca por amor ha sufrido Nunca diga que está enamorado Que el amor es un gran sentimiento De lo que contigo me ha pasado Que el amor es un gran sentimiento De lo que contigo me ha pasado Gracias Nos vamos de volar Lo dejamos con pequeño y frágil Nato Hernández y su tropical de bravo Aquí en Fuerza Grupera Saberé dónde estás y cómo estás Quisiera Yo sigo pegándote como ayer Fuiste de mi amor Fuiste de mi amor mi corazón Sincero Y nunca puedo olvidarme de ti Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Debo hacerte una confesión Sincera Aún sigo pegándote como ayer Fuiste de mi amor mi corazón Fiste de mi amor mi corazón Sincero Yo nunca puedo olvidarme de ti Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Tan frágil es Tan frágil es Tan frágil es Tan frágil es Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Gracias Gracias